Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que puedan volver, no encuentres que al extraño Y sea como hacer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que yo había os he olvidado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Yo te olvido otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que puedan volver, no encuentres que al extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que yo había os he olvidado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Vamos! Yo te olvido otra vez Que solo yo te quise Yo me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise Señor, yo te quise Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te de mi opinó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste Ya me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Ya me olvidaba otra vez Que solo yo me quisiste Ya me olvidaba otra vez Ya me olvidaba otra vez Ya me olvidaba otra vez